que estábamos destacando. Vamos a ver si la historia incrementa a favor del cuadro azul o si Sporting Cristal rompe esa racha negativa de no conseguir tres puntos ante los azules. Bueno, abogado, equipos en la cancha. Aquí la mirada de Pedro Ortiz y de los futbolistas eléctricos con indumentaria titular. Sporting Cristal con una camiseta color amarilla, pantaloneta azul, polines blancos para el equipo peruano, abogado. Bien, ahí lo veíamos a Valencia también del Emelec, pero estamos con los muchachos de Cristal. Pasquini tiene dominio sobre el ritmo del partido. Es un jugador que posibilita el avance masivo también. Parece que lucha solo, pero cuando le tiran la pelota encima, él abre el ataque. Unos en Cristal se desmarcan a favor de la pelota, otros a favor del espacio para no siempre depender de la pelota al pie. ¿Quién será el maestro de la pausa en la mitad de la cancha? Eso lo sabremos dentro de poco. El Emelec, el maestro de la pausa, la imaginación y la técnica sedosa. Miller Bolaños, al que se le pide fiereza para el gol. El jugador ha exclamado cuando saltó el bombillo a la cancha. Y acá hay una tormenta de petardos, pero fuera del estadio. Miller Bolaños, lealtad a un talento singular, no siempre comprendido. El jugador exquisito, potente, armonioso en la construcción, precisa que el pase con una pegada fulcra y mortal. Figura en el bombillo. Mientras la figura en cristal, usted. La figura en cristal para mí, Ignacio Da Silva, por lo menos el zaguero central. Después está Yotun, también futbolista de selección. Peruana, acá saludan los futbolistas eléctricos con los árbitros de la contienda. Abogado, este es el once de Melec para esta noche de fútbol. El once del bombillo con Ortiz Leguizamón, León Romario, Carabalín, Valencia, Villalba, Ceballos, Miller Bolaños, Cabecita, el demonio García. Once del bombillo. El equipo dirigido técnicamente por el señor Hernán Torres de nacionalidad colombiana. La mirada entonces de los jugadores eléctricos para los reporteros gráficos. ¿Quiénes pitan esta noche de fútbol en el campo? El Diego. Rafael Claus, el brasileño, estará arbitrando. Este es su partido número 37 de la temporada. Acompañado por el asistente número uno, Bochilia. Asistente número dos, Camilo. Cuarto árbitro, Magaláez. Y en el bar estará Tosqui. Perfecto, entonces. Así las cosas. Vamos a ver el sorteo entre los capitanes. Pedro Ortiz, el capitán de campo de parte del club Sport MLE. Y ya veremos entonces el capitán del equipo peruano. ¿Quién más ha sido él? Yoshimar Yotun. ¿Escuchamos el sorteo? Dale, vamos. Muy bien, muy bien, entonces ganó el sorteo. Yoshi Yotun se queda en campo el equipo de Sporting Cristal moverá y este es el 11 de la escuadra peruana con Solís en el arco. Línea de tres, por lo menos para mí, Chávez, Ignacio de Silva y Lutiger. Por derecha abierto, Sosa por izquierda, Pasquini, Yotun y Pretel en el eje para dejar a los tres de arriba. Hoberg, Grimaldo y Breiner. Ese es el equipo dirigido técnicamente por el brasileño Tiago Núñez. El 11 del equipo de Sporting Cristal para esta noche coopera en el estadio George Lewis Capuel del sur de la ciudad de Guayaquil. Lo veíamos, Yotun. Ahí está el circulito donde todo se promete, muchachos, que reflejar la mente, cuidado. Y Cristal comenzará tocando, acompañando, tocando, buscando el espacio, vacío, tocando, buscando la posición para los tiros de Breiner. Grimaldo, Hoberg. Y hay que ver si Pasquini está afiladito en el cotejo. Cuidado, Bombillo, que este es un cuadro que promete victoria con gloria al equipo peruano. Muy lindo el uniforme de Cristal. Sí, 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 llamativo. Muy bonito, es cierto. Es cierto. La camiseta color amarilla con vivos celestes muy característicos del equipo limeño. Habrá minutos de silencio como corresponde usualmente a las canchas de Conebol. Un minuto de silencio, entonces, el que pide el central de la contienda y también la voz del estadio, al que nos vamos a sumar. Con respeto. Ahora sí, estamos listos para el arranque de la contienda, querido abogado Roberto Bonafont. Estamos listos. Atenti ecuador, atenti mi ecuador del alma, señores, abran paso porque llega la voz mundialista, el que todos estaban esperando, Daniel Navas, primer acto, bombillo, cristal, se levanta, el telón, telón, telón. Muchas gracias, querido abogado, Roberto Bonafont, con el trabajo en borde de campo de Diego Ordinola. Aquí está jugando a Emelé contra Sporting Cristal. La vuelta de los Playoffs buscando un cupo en los octavos de la Comebol Sudamericana. Señal de The Sports para todo el continente. Arriba el cabezazo, la pelota la está respondiendo Emelé desde el fondo. Ya contiene, ya termina saliendo la escuadra de Sporting Cristal con el pelotazo que busca elevación. La buscaban a Brenner. Controla en el eje el equipo peruano, pelota que salta líneas a corregir a Níbal Eguizamón. Ya la neutraliza el guardameta Pedro Ortiz para darle salida al escuadra Emeléxista. aquí la va tomando Emeléxista en la salida defensiva. Le está llevando el zaguero central Aníbal Eguizamón. Combina con Brian. Carabalí de vuelta para Eguizamón. Saludos para Junín la tierra del Currincho en la provincia de Maraví. Saludos para Valentino Reyes. Está en sintonía de la sigla internacional de The Sports. Mete ahí Villalba. Balón que rebota. Lo quiere conseguir Diego García que mete el cuerpo. Segunda pelota mete Yotun. También Villalba que gana en la dividida. Y ya descarga Ceballos para la zona Miller. Se viene Emeléx con Miller Bolaños. Puede sacar el centro si quiere. Prefiere descargar con Romario Caicedo y ahora con Ceballos. Toca Emeléx. Levantaba los brazos y la pedía Aníbal. Quiere pasar por afuera Brian. Carabalí se la pinchó Bellísima y corre cara. Allá va Carabalí. Centro como viene. Se le pasa muy alta para Miller. Insiste Emeléx con Romario Miller. Qué buena combinación para Romario que saca el centro. Y la tiene el portero Solís. Y así, y así, y así. Atáquemele. Simplifica el mensaje ofensivo. El bombillo primero con la de Le Guizamón buscando la Carabalí. Pelota por arriba en parábola. Diferible. Y después la salida de Romario Caicedo metiendo la pelota en Buscapi dentro del área. No llegó Alejandro. Tampoco llegó Miller Bolaños. El peso del partido pasa por el bombillo. Ya va saliendo desde el fondo el equipo de Esporte Cristal. La quería tomar Ignacio Da Silva. Pelota retrocedida. Ya la va tomando Lutiger. A jugar con el guardameta Solís. Este es Ignacio Da Silva. Recio. Zaguero central del equipo peruano. Se equivoca en la descarga la toma Miller. Y va Emelé. Miller que combina. Ceballos que traba. Corre Miller. Tres al área. Y va a venir el centro de Miller. Templadito. Segundo palo. Solís que dejé el rebote. Y ahora tomé dos tiempos. Será tiro libre para el equipo de Cristal. ¿Hubo carga contra el portero o no? Hubo carga contra el portero. Lanzamiento de Miller Bolaños muy bien con Comba. Arriba. Villalba en el camino. El portero lo somete a Villalba como obstáculo. Villalba queda abajo. Codito. Rodilla. Rodilla. En la espalda de Villalba. Va tomando la pelota del equipo de Perón. Disporo. ¡Largo! Señoras y señores. Se acaba de salvar Emelé. El primer ataque serio del partido. Lo acaba de ver la escuadra de Sporting Cristal. Era un ataque desde la derecha. Y el remate que llegaba con potencia y fuerza por parte de Sosa pasa saludando el vertical derecho. el que nadie toma. El remate fuerte que es un jugador que a la jugada le da continuidad. El bombillo se salvó. Ortiz se estiró. El tiro salió desviado. Se presenta Sosa por la derecha. Fútbolista muy incisivo. Va a servir el guardameta Pedro Ortiz. Estamos transcurriendo los primeros momentos del partido. Un ataque serio de Emelé contra uno de Sporting Cristal en el inicio de la contienda. Sirve Ortiz. La bola que va por arriba la pretende Villalba. Primero el cabezazo de parte de Pretel. La recupera Emelé. Bola dividida. Alejandro Cabeza subió la pierna más de la cuenta pero también recibió un patadón. Y el duelo que se detiene porque Alejandro está en el suelo. Jugará desde abajo el equipo del Sporting Cristal. Los de Miller son pases con ventaja. En el primer control ya logró ese metro de diferencia para Desbordable. La caída no hay falta dice fue la pelota fue la pelota fue la pelota no hay mala intención. Los dos levantan la pierna sí, sí pero va la pelota así es. Desde el fondo va a servir el equipo de Sporting Cristal la va tomando Ignacio da Silva abierto se encuentra Chávez la pide un poquito más adelante Sosa prefiere tocar con Ignacio da Silva de vuelta sale Cristal desde el fondo Yotun apertura por la mano derecha con Chávez de vuelta para Yoshimar Yotun muento que se adentro se presenta Pretel salta a líneas Sporting Cristal cabezazo de Luis Fernando León hacia un costado cover aquí la va tomando el equipo peruano Yotun de primera surge Cristian Valencia ya la va tomando Lutiger toque para que se presente Chávez y ya se abre por banda Sosa cambia el panorama Chávez va a entregar la pelota para Ignacio da Silva allí surge el zaguero central el alto el corponento el que toca bola por el costado surdo ahora Lutiger la pide Yotun ya se adelanta Paschini que la pretende hacia adelante le está tomando ahora desde la derecha el futbolista Chávez con Ignacio da Silva MLE no da espacios obliga que Cristal la tira larga y ahí neutralizará entonces León Valencia de primera tiene zona liberada Villalba toque muy fuerte para Alejandro Cabeza que después comete falta estiro libre que le favorece a Cristal ahí está el movimiento de Yotun abre la posibilidad de construcción desde un costado de la cancha y Alejo presiona busca Alejandro Cabeza pelota dividida la ganaba Ignacio da Silva está metiendo Brenner están los manotazos con Cristal Valencia el rebote lo está tomando Sosa de buena actuación toca la pelota Sporting Cristal Grimaldo que retrocede Yotun que quiere tirar el cruce juega para Ignacio da Silva el capo se hace escuchar ahora a esta altura del partido toque exigido y la bola se va a un costado para que sea lateral azul Lutiger sobrevive a Herbolaños que hace un juego de pies para sacarse el hombre de encima lateral desde la derecha va Romario Caicedo la pide Alejandro Cabeza mano a mano con Ignacio da Silva están a los manotazos a los agarrones juega con Miller que tira un muy buen cruce la para Diego García Valdemonio se quiere recortar hacia el medio se la entrega con Ceballos levanta la cabeza y retrocede Valencia tira una muy buena pelota por derecha Romario y la apertura Miller abierto le pasa Romario la pide adentro Ceballos se la van a entregar de vuelta para Miller puede estar como viene si quiere engancha Miller se entra pega la bola en el rival se la devuelve muy bien Romario para Miller que quiere sacar el centro pega el esférico en Lutiger lateral en ataque para Melec Lutiger siempre sobre Miller Bolaños Miller rescata el último amague una maniobra que empieza de atrás participa Romario Caicedo se la devuelve a Miller Bolaños la defensa insinúa un despeje que termina siendo inconcluso y el saque de Bandes para el bombillo va Romario Caicedo buscando Alejandro Cabeza de Pretel la bola se va a ir otra vez nuevo lateral para el bombillo desde la derecha con Romario Caicedo para impulsar con las manos mientras Tiago Dúnez empieza a dar indicaciones va Melec este es Romario jugando con Miller Bolaños Bolaños quería pincharla ahora el retroceso será vital para los azules va Cristal con todo con Yotun que intentaba tirarla hacia adelante la roba muy bien Romario Caicedo que se va y se va Romario por la derecha y se va y se quiere escapar Romario intenta el centro y le queda el rebote y va a jugar con Miller Bolaños es con Tristán Valencia ahora sí para Miller ya la va tomando Luis Fernando León Le Guizamón la pide por izquierda Brian Carabalí pelota para Brian la busca Diego García de primera con Villalba ajustado mucho Villalba desde la ida ha tenido un desempeño bastante positivo acá mal control de parte de Romario Caicedo quería pasarla de primera no le salió a ver primero Miller le dice por dentro Romario se la tiró afuera donde no estaba Miller Bolaños porque Miller necesita que la pelota se la pongan por el interior porque él tiene un buen recorte con el arco de frente haciendo pasar de largo al defensor el partido continúa la pelota la está tocando el equipo de Sporting Cristal sale a marcar Villalba el toque viene por el costado derecho con Chávez salta a líneas Sporting Cristal buscando a Bregner ya surge Aníbal Guizamón se auxilia en la raya para que sea lateral indicaciones de parte de Hernán Torres Diego en la banca azul si efectivamente lo vemos Hernán Torres el colombiano que dirigió en el fútbol peruano en el año 2018 y fue campeón con Melgar lo vemos tranquilo y dado indicaciones sobre todo a la zona defensiva de Emelec y por otro lado Tiago Núñez hablando de tomar a jugadores en espacios cortos y también reclamando varias faltas al chileno Piero Massa agarrón de camiseta del 4 Chávez en contra de Alejandro Cabeza clara falta tiro libre para Emelec le habla el cuarto árbitro Tiago Núñez ahí pero si fue agarrón de camiseta mira está clarito Piero Massa también se acercó en este momento a Diego García le indica no más reclamos que haga silencio que juegue callado que continúe el juego advertido la pide Miller se la pone Leguizamón arriba Ignacio da Silva segunda pelota de Emelec cabeza que pretende el rebote lo va a tomar Diego García que la peina surge desde la derecha Chávez la va a tirar larga mete Villalba corre el 15 puede llegar y se entre si quiere toque el pase de la muerte mete García vale desde el fondo el equipo de Cristal con Sosa que la devuelven a Sosa demasiado larga no prospera Cristal salvo esa jugada del 8 Sosa no ha podido prosperar el equipo peruano por ahora el problema de Villalba es que le pone demasiado suspenso ante la tentación o remata al arco o asiste aquí la va tomando Diego García levanta la cabeza la encuentra Ceballos Ceballos de vuelta con Diego García y Ceballos le están picando por dentro la buena la bola buscando a Miller defiende Chávez la saca como puede Cristal presione Emelec lo está metiendo Cristal contra su barco va el demonio Diego García pelota atada al botín no le entendió Miller donde le picaba Miller esa pelota se ponía de cara gol bien el demonio muy clara la postura el demonio García en el arranque se sacó a uno tiene voluntad dominante se hace de la pelota y cuando le tocó alternar la posición del balón buscando a Miller Bolaños se equivocó es lateral azul Emelec va con todo por la primera Carabalí que impulsa lo encuentra Alejandro cabeza Carabalí hacia atrás Valencia Emelec está alto a esta altura del partido pelota larga de León y ahora se puede generar el contragolpe buena barrida al suelo fue Ceballos a rescatar aquel esférico la va tomando Luis Fernando León retrocede con el portero Ortiz 0 a 0 por ahora en el capo él cambió de costado Miller no prospera la jugada de Cristal no pueden dar tres pases seguidos a Emelec le vuelve la pelota rápido Valencia no se entendieron ahí con Ceballos que no picó a esa surge desde el fondo Lutiker la Silva les decía a los muchachos tranquilícense un poquito más para tenerla arremete de Miller falta dice el árbitro en contra del 8 Sosa el tiro libre que le pertenece a Cristal cada vez que la pelota le llega a Miller Bolaño su toque es una delicia para promover la aceleración de la jugada falta aquí de Miller carga para que no progrese la acción en salida a través de Sosa que es un odor temible Sosa es bueno para la pared descarga se ofrece le da posibilidad a los de a los de frente a los de los costados para seguir la acción tiro libre para Cristal le va a pegar Yoshi Yotun a darle con zurda marca hombre a Semelec Yotun flotele mío punto penal cabezazo señoras y señores la tuvo Cristal era la oportunidad dorada para el cabezazo que pasa apenas desviado llegó Chávez a la cita voló Pedro Ortiz y por poco la primera que bien Yotun extraordinario la saca Leguizamón lo deja cabecear con comodidad Leguizamón bien el pase de Yotun maravilloso Chávez es el que peina la pelota no le da de frente completo porque Leguizamón lo estorba lo estorba Leguizamón que buena jugada Yotun jugada preparada al segundo palo de Ortiz dos acercamientos en serio de Sporting Cristal el balón detenido y hace un rato también la escapada de Sosa y su disparo cruzado saque lateral que le pertenece a la escuadra peruana en el fondo Lutigue Ignacio da Silva por la derecha se encuentra Chávez el saludo para Santa Ana provincia de Manaví para Medardo Chubulí también para Bava en los ríos familia Sánchez Palacios toca la pelota ahora el equipo de Sporting Cristal mete Cristian Valencia la perdió Miller juega Romario Caicedo hubo falta en contra de Miller Alejandro Bolaños Sosa es peligroso en Cristal cuando le tiran la pelota encima él es el que abre el ataque y alguien alguien como Breckling intenta reducir al rival a la mínima expresión ya le comienzan a cometer falta a Miller Bolaños que cambió de orilla hace rato Miller genera la ilusión que la va a perder y se la van a robar y termina imponiéndose el pie de Bolaños toma la pelota Pedro Ortiz pelota larga buscando a Alejandro cabeza que la deja pasar y allá va Alejandro cabeza se mete Diego García le queda atrás la pelota acá también se equivoca Cristal y sube Ceballos que le pegó que derechazo de José Francisco bola que pasa alta y se acercó a MLE para MLE una jugada y no se cae anímicamente la pelota le llega a Ceballos y así es responde Ceballos con masazo demoledor desde afuera la pelota se elevó demasiado la intención es buena los centrales del equipo peruano son altos y recios y los del ataque son peligrosos es lateral para MLE desde el costado izquierdo después me cuenta Diego fechas para octavos de final el Comebol sudamericana entendiendo de que el ganador de esta llave se enfrentará con defensa y justicia de Argentina de la derecha va a venir Chávez no tiene con quien jugar ahora si encuentra conexión lo que va a Ignacio hacia atrás Yotun Solís buscando la banda izquierda aquí con Pasquini y en poco contacto con la pelota Lutiger vive hacia adentro Pretel sigue Lutiger no presione MLE lo deja venir nomás al central se le entrega para Ignacio La Silva circula y toque el equipo de Sporting Cristal Daniel efectivamente los partidos de octavos de final van a jugarse a partir de la semana del 2 de agosto los duelos de ida y los partidos de vuelta se jugarán de inmediato a la siguiente semana el ganador de esta llave como bien lo mencionaste enfrenta a defensa y justicia Se viene Melec por dentro la tiene Ceballos la puede abrir encuentra conexión con Miller Melec por la primera Miller por la primera que buen pase para Romario hasta la primera la salve Ignacio Da Silva que barrido del central y aquí se viene Melec por más con Miller lo pide Ceballos va la bola para el 21 se la quieren devolver a Miller mete Romario Caicedo la bola va a salir y se la saque de gol abogado hay dos jugadores que bloquean todo lo que origina Miller Goraño sobre la derecha el uno es Luthi Kern y el otro es Da Silva Miller es de utilidad destreza facilidad para hacer todo todo simple todo fácil todo claro el despliegue admirable le falta complementos Romario Caicedo y otro rechazo al cuerpo claro el técnico se enoja tenías que levantar la pelota papá si te salen a chocar con tapones contra el balón tenías que levantar la pelota y le faltó ser un poco más sutil a Romario Caicedo se viene Melec disparo de afuera de parte de José Francisco Ceballos que retiene el portero Solis va tocando la pelota Sporting Cristal en salida está tomando Pretel para Lutiger se dan indicaciones entre los centrales y los volantes de Sporting Cristal buscando acomodar un poquito la figura porque así como pasa en la ida la cosa no funga la toma Sosa Chávez por la derecha jugando Grimaldo se va a meter en un lío Grimaldo por eso toca para atrás con Solis escribanos utilizando el hashtag novedal sudamericano en TheSports desde allí la vía de comunicación la mensajería los reportes de sintonía ya se escapa Jotun entrega de primera para Hover que pase que metió en cara Brainer buen retroceso de Cristal Valencia vuelve le mete el cuerpo le gana la posición del muchachito arriba Alejandro cabeza que no primero Lutigen la toma Sporting Cristal con Chávez hacia adentro el pase aquí le está pidiendo Yoshimar Jotun y su zurda prospera el pase con Grimaldo se abre Sosa y para allá va la pelota la toma el 8 Sosa le pasa Grimaldo juega por dentro están encontrando a Jotun buen pase por la derecha Sosa y el centro Ortiz seguro el portero de Alexis Sosa bien con cabeza levantada el diagrama de la cancha grabado en la cabeza los lanzamientos son buenos los toques son buenos su capacidad estratégica y personalidad del conductor mostrado hasta este momento minuto 19 se escapa Sosa llega la apertura por la banda allá va Grimaldo Grimaldo que lo encaraca a Baliz saca y resuelve Aníbal Leguizamón recarga el juego por la derecha Cristal es pelota que le va a pertenecer al equipo de Sporting Cristal aquí la está tomando Ignacio da Silva le pide por dentro Yoshimar Jotun le pica a Goberg engancha a Jotun cuidado la pierde epa entró durísimo en contra de cabeza a ver cartón pero entró durísimo durísimo en contra de Alejandro Cabeza y por ahora por ahora es de un color el cartón Diego si en este momento Piero Massa el chileno que dirige su partido número 21 en su temporada exhibe la primera tarjeta amarilla del compromiso a Jotun con el número 19 bueno ahí va y esto puede representar llamado pisotón de Jotun en contra de Alejandro Cabeza abogado si a ver en esta acción anduvo con el andar el andar desgarbado la dureza de movimiento ese manejo rústico la cabeza agacha y la fuerza para ir a chocar rectamente con el adversario que no esperaba de frente tarjeta amarilla lo condiciona dice no yo quería sacar el pie bueno ya está no fue una acción de predilección estética por parte de Jotun fue vigor sin luces de un tremendo jugador por si acaso que encaja en este partido la vemos otra vez van de frente los dos sabía Jotun donde ponía los tapones de punta tiro libre para MLE ahí habla el central con Jotun por la acción y dice pelota al suelo y a jugar juegue se reincorporó Alejandro Cabeza por suerte Diego si se recuperó el árbitro no permitió el ingreso del cuerpo médico más allá del pedido de los jugadores azules y por ese en ese momento Tiago Núñez aprovechó para conversar con Sosa le daba indicaciones al volante interno que tiene el equipo peruano buen juego de Alejandro Cabeza buscando Diego García que arremete sale Ignacio Da Silva la tira para una banda se la va a ganar a Grimaldo mano de Carabalí tiro libre que le pertenece al equipo peruano porque Ignacio Da Silva la pide Yotun a picar también se corta Pasquini se abre el control lo tiene Lutiger el control abierto por dentro Pasquini el fútbol pasa por los pies de Pretel Lutiger Ignacio Da Silva y toca el cristal Yotun se adelanta el equipo peruano sale a marcar Cristian Valencia no pudo pararla bien Grimaldo saque de gol para Emelec Da Silva viene fuerte expeditivo se para bien cuando la enfrentan con pelota dominada entra perfilado no se descontrola se puede picotear la pelota al adversario lo hace si no defienden las cercanías del área penal hervirá Pedro Ortiz cero a cero por ahora entre Emelec y Sporting Cristal señal de Día Sport para todo el continente a tiempo de Condebol Sudamericana pelota larga de Ortiz arriba Villalba que sí corre Alejandro cabeza que mete y que gana la dividida desparramó a su rival y puede tocar si quiere descarga con tres en marca con Villalba juega para atrás Valencia Leguizamón circula la pelota de Emelec encontrando una idea encontrando una forma encontrando los nombres en su alineación Miller Bolaños lo empujaron espalda y tiro libre para el equipo eléctrico de la derecha será el envío y la vemos sometido de atrás Aschini sometido de atrás Miller Bolaños que más le pegan sabe manejarse con claridad con centros máxicos hombres pelota y espacios son de Miller ahí le reclamaba Luis Fernando León a Ceballos que se mete un poquito más atrás si Diego Demonio García en este momento se internaba empezaba a correr hacia adentro y le hacía un movimiento con la mano izquierda a Brian Carabalí que corra por toda la banda zurda y empieza a explotar las espaldas de los laterales muy bien a la remetida con Alejandro Cabeza incluido e Ignacio Da Silva todo un duelo en esta noche de fútbol en el Campo él allá va otra vez Da Silva la deja muy corta toca Grimaldo hacia adentro surge desde el fondo del equipo de Sporting Cristal alta líneas ahora primero Diego García bien por el demonio va a pasar Carabalí si quiere Carabalí se la pone a picar Alejandro Cabeza abajo lo castigaron le viene dando mucho Alejandro mucha, mucha falta falta en mitad de cancha la estrategia es fácil si la recibe Alejandro la recibe Miller taparle el camino hacia el gol obligándolo en primer lugar a Alejandro o a Miller a ocupar espacios que no puedan generar peligro no lo dejan venir y la falta es en la mitad de la cancha estilo libre que le pertenece al equipo de Melec Villalba con Leguizamón juega desde el fondo el equipo eléctrico ahora con Cristian Valencia la toma Luis Fernando León presiona Cristal sale Leguizamón que la tira larga buen rebote de pelota la va a pelear Miller se viene Melec con Miller que la pelea Alejandro que la abre la para Ceballos toque por bajo queda el rebote Ceballos se equivocó en la decisión y ahora Cristal tiene contragolpe la pone larga Brainer para que pique Grimaldo primero Brian Carabalía hacia una banda le aplaude el Capuel a la entrega del lateral zurdo lateral para Cristal toca para atrás Yotun Chávez Grimaldo la toma Yotun tiene la pelota el futbolista Ignacio Da Silva que la abre para la zona de Lutiger la para Hover combina con Pagini Lutiger que se adelanta y a poquito Cristal se amiga con la pelota y empieza a encontrar la vía toca la pelota Sosa Yotun hacia adentro triangula el equipo de Sporting Cristal con Hover que la pide hace rato mete ahí Villalba la puede ganar en la dividida sigue Villalba atentísimo Villalba buen desempeño mete Villalba lo complica Yotun que no hubo falta dice el árbitro puede meter Alejandro Cabeza toca para atrás hacia auxilia Ignacio Da Silva partido se vuelve Bronco los espacios más importantes están entre la pelota y el arco de Ortiz para el bombillo Yemelec tiene que achicar terreno de maniobra para mantener bajo control al rival Patrulla Carabalí saque de gol le pertenece a la escuadra eléctrica toda la cosa en bancas Diego en la banca azul y en la banca Celeste a Torres lo vemos tranquilo con las manos en los bolsillos totalmente vestido de negro él como jugador fue arquero por eso cuando hay pelotas paradas hace muchos énfasis en reclamarle a los centrales y a Pedro Ortiz de que estén muy atentos por otro lado Tiago Núñez que tiene un recorrido interesante en los últimos 12 años en el fútbol brasileño llegó en el 2022 al fútbol peruano tras un mal resultado como universitario de deportes pidió renunciar renunciaba al equipo ponía a su puesto de disposición los jugadores lo convencían y se quedó y le está yendo bastante bien quedaron segundos en la apertura están terceros en la clausura y lo vemos mucho más tranquilo ahí de todas maneras dando indicaciones a los laterales que tiene mucho más cerca no, claramente y pelearon muchísimo un grupo con River Fluminense y Di Estroño en la Copa Libertadores el abrazo para Alfredo Leiton también para Johan Ramon Reux se viene MLE con Diego García pisa el área le puede entrar le pegó remate bloqueado saca desde el fondo el equipo de Forte Cristal y ahora se puede generar el contragolpe corre a toda velocidad Sosa se manda el 8-4 al ataque para el equipo peruano Sosa con Grimaldo pase de lujo para Sosa va al suelo Cristian Valencia ganó bien ganó limpio la pelota se la saca de encima Le Guizamón va a meter Alejandro Cabeza la ganó en la dividida para nadie el retroceso encuentra a Grimaldo con la pelota la va tomando y tocando Pretel Jotun buen pase para Hover allá va a subir Lutiger corre Hover corre Hover se la van a poner muy bien atentísimo Romario Caicedo metió la pierna evitó la circulación y se manda MLE con Villalba y la apertura con Diego García y el control se reacomodo de Forte Cristal MLE empieza a circular Villalba Carabalí con Diego García Villalba le dice toca la dos para atrás para oxidar un poquito Valencia juega con Ceballos y respira MLE pero con la pelota en los pies Le Guizamón salta línea Le Guizamón lo busca Alejandro Cabeza Da Silva Ignacio fortísimo ahí también mete Carabalí en este duelo con Grimaldo donde se impone por ahora el ecuatoriano quedó dolorido Grimaldo el partido que se detiene abogado aquí está la acción fuerte es buen partido de Carabalí cuando Grimaldo no en esta acción sino en otras acciones del partido la mejor fórmula es salvar la situación le va amagando le va amagando hasta donde puede ¿quién le va amagando? le va amagando Grimaldo y Carabalí no le sale no se entrega le va trazando la intención le va sacando de circulación lo saca de ritmo le ha ganado el duelo Carabalí a Grimaldo le ha ganado lo toma mira a la altura donde lo toma y lo deja en medio camino a Grimaldo sale León Romario Caicedo lo van a buscar a picar a Miller mano a mano con Lutiger lateral lateral que le favorece a Cristal mal saque de Lutiger robó Miller y aquí la va atendiendo Emelé la pide solito Villalba que se puede mandar si quiere Carabalí también se puede presentar Diego García y la apertura Romario se presenta Miller Bolaños Romario Caicedo Ceballos toque para Villalba muy buenas actuaciones de Villalba en la ida y lo que va de la vuelta surge Grimaldo mete Leguizamón sigue Leguizamón fuerza lateral para Emelé en ataque cierra Leguizamón bien maneja el timing de manera permanente no equivoca la entrega de la pelota y si equivoco obliga a que esto se exige el adversario y la pelota sigue en poder del bombillo por el lateral toca la pelota Emelé Luis Fernando León por la derecha y en Romario para Ceballos Romario abierto Miller como en la ida Miller abierto por derecha juega Ceballos hacia adentro Valencia otra vez José Francisco estaba picándole Romario pero no refiere jugar hacia atrás asegurarle el pase Leguizamón a nadie volvía Carabalí a ver buen partido de Lutiger sobre la banda no se puede perder en el uno contra uno porque cuando un delantero como Miller Bolaños le gana a Lutiger en el resto de la fiesta se produce una gran confusión el central tiene que salir a la desesperada y ahí es cuando la estantería se cae y de eso se ha recompuesto Cristal que del minuto 20 en adelante tiene la pelota va Cristal retrocedía Hover Lutiger Lutiger Yotun siempre la pide Yotun y siempre va la bola para él retrocedía Pasquini Lutiger y Ignacio da Silva en el mano a mano con Alejandro Cabeza el cambio se genera y prospera buscando a Grimaldo en cara el 20 Grimaldo y el regate no le come Cuento Diego García que se la quita bien Carabalí Ceballos la tira para Alejandro Cabeza Falta en contra de Alejandro Tiro libre para Emelé Del 20 en adelante le nivela las acciones el cristal El demonio García ayuda mucho en ese sector a Carabalí sabe trabar la pelota con todo el cuerpo en función de apoyo para que el rival no lo pase por arriba ahora estas disputas permanentes de Chávez con Alejandro se dan en el partido o con Chávez y el relevo inmediato como da Silva que parte del central y va el relevo sobre la banda constante duelo ese Emelé tiene que recuperar la pelota la divide mucho metió bien Valencia el juego sigue Villalba descarga se va a presentar Carabalí el toque llega para la zona de Diego García entrega para Villalba se equivocó y ahora se genera la cota réplica al suelo va Leguizamón y pasa en blanco Grimaldo hacia adentro Brengner que la para pasa de largo Valencia Brengner Grimaldo Brengner que no bien Valencia que mete el cuerpo ahí se juega el físico recibe el castigo Valencia bien despeja bloquea con todo el cuerpo se tira al piso solo por extrema necesidad para quitar desde atrás o al mismo nivel sin Paul Grimaldo no puede ahí está bloqueando con todo el piso no puede bien Valencia al rival hay que sentirlo rozarlo con el hombro con los brazos no perderlo de vista es tiro libre para Emelec Daniel si Diego bueno la última hablaba Hernán Torres sobre todo con Carabalí por las confusiones que se están generando por ese sector cuando Leguizamón quiere salir con la pelota dominada hay confusiones con García y por otro lado Núñez le reprendía rápidamente a Jóber que ataque cuando va la pelota por la derecha que cierre desde la zurda ahí la pide y atención que se viene Cristal nada la va a tener Pedro Ortiz nada nada gran partido le disamó si bien pista le quería el 9 resolver el remate a media altura inclinando el cuerpo en dirección contraria a la pelota mire Villalba lo que hizo Villalba juega rápido con Diego García surge Valencia Ceballos Miller Romario Valencia Miller Romario Caicedo lo quiere poder aplicar a Miller Alejandro que se le entrega Miller de primera no le entendió la quiere pelear Villalba va a meter Villalba lo que ha metido Villalba en la ida y en la vuelta surge Sosa va a entregarla para atrás sale desde el fondo el equipo de Esporte Cristal este es el portero Solís la tercera vez que no lo interpretan a Mira Bolaños delantero tiene que saber que el ángulo lo busca él él tiene que fabricarlo y Miller le viene fabricando el espacio para la definición pero erróneamente es la tercera jugada que los compañeros se quedan dos el demonio y una lejos ¿qué pasó con Villalba Diego? queda golpeado el volante de marca que hace un buen partido en este momento es asistido por el cuerpo médico del cuadro eléctrico y por otro lado Tiago Núñez envía a calentar a seis elementos en este momento y entre ellos se encuentra Washington Manchita Corozo formado en Independiente del Valle selecciona juveniles también alguna convocatoria con el equipo mayor y ahí lo vemos trabajando junto Ávila Medina Tabara Alarcón entre otros se hablaron fuerte ahí Leguizamón con León se hablaron fuerte y después León también fue a hablarle a Romario está bien temas de fútbol fue la entrada de Bregner la entrada de Bregner ok ok que lo dejaron ir solo a un nueve tiene que tomar lo uno y el otro tiene que sobrar a la espalda del compañero que está tomando al nueve eso le está reclamando muy bien nunca un mano a mano con el nueve el nueve si usted va mano a mano con el nueve el nueve lo limpia y es gol o gol si allá va Bregner otra vez le acerca a León que le sigue hablando a Leguizamón el fútbol se descarga por el costado derecho con Chávez Ignacio Da Silva ya la va tomando Pretel apertura por banda Pretel la recibía de parte de Lutiger Pretel Ignacio ahí sale a apretar Alejandro Cabeza el rebote lo toma MLE con Diego García le pasa Brian Carabalí Diego que tira una pelota tremenda para Miller se la baja para Ceballos si la cambia puede ser con Alejandro no la controlo bien Alejandro 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 sigue Cabeza Alejandro Alejandro por no resolver un toque termina revoltado como gato entre la leña Miller Boleño con fe decisión es fracción de segundos lo que necesita Miller para resolver el que duda pierde y duda mucho Alejandro Duda la mueble cae en dos ya es protección de pelota Badasil Benzima Chávez igual toca la pelota MLE desde el costado izquierdo con Leguizamón está teniendo Valencia que pelota que metió Valencia para que corra Miller Boleño puede llegar Miller si va a llegar Miller y se la va a pedir Romario también el área cabeza toque para Romario le puede entregar para Ceballos Ceballos saca el centro oh cabezazo Roger Mortero rebote se la perdió Villalba la tuvo Villalba para consagrarse Villalba la tuvo debajo del arco abogado que pase Ceballos y pase Ceballos en parábola no agarra nada Chávez primer remate de cabeza Villalba la segunda a la sombra de los palos la tiró al más allá tenía la fama la gloria la elección se la perdió Villalba si era de tocar con pie abierto yo sé que fracción de segundo había que pegarla no empujar la pelota había que pegarle no empujar la pelota empujó el balón y la tiró arriba se acercó Emelec todo partió de la claridad de un pase de Valencia Miller que terminó con la jugada en la que Villalba por poco en boca era un gol como para coronar una actuación bastante buena en toda la llave revienta la pelota Valencia cuando le pegaron y si ahí va a estar en el pico a pico con el jugador Hover efectivamente Daniel Valencia en este momento se separó rápidamente del tumulto quiero más hablar con él les pide calma les pide tranquilidad no habrá tarjetas para ninguno la gente está muy emocionada también con los últimos ataques del bombillo pierda muy en alto de parte de Hover que partido de Miller Bolaños un denominador común el pie de apoyo siempre cerca de la pelota el dueño del primer pase el balón en el Interlineens va buscando la pelota Villalba va a salir más arriba Villalba mete cabeza falta no dice el árbitro Lutiker está en todo Emelec no ha podido maniatar a los responsables del circuito y salir rápido esa es la clave Lutiker y acá divide a ver Alejandro divide todas las pelotas el drama es que divide todas las pelotas y él es un jugador de sorpresa de pique pero le falta manejo en el partido de dejar transcurrir a veces hay dos maneras de marcarlo Alejandro de cerca como hace Cristal lo hace bien con Lutiker Da Silva Chávez los tres lo han tomado Jotung no y otra es darle un metro no le dan un metro lo marcan antes de que llegue es pelota dividida y le ganan Miller Bolaños arrancando vacío para cortar la cancha en línea oblicua en diagonal desde su posesión desde la banda derecha hacia el área rival para encontrarse con la pelota o poner la pelota en profundidad a un jugador que viene lanzado toma la pelota desde la derecha Chávez está teniendo Cristal en salida desde el fondo M.L. sale a presionar la salida de Cristal por eso el equipo peruano divide el esférico y fácil Leguizamón se la saca de encima la pretende Ceballos también la busca Diego García metía Villalba surge desde el fondo Pretel Valencia se deshace del esférico y fácil le va a quedar al portero que sale se está adelantando Sporting Cristal ahora en el control de Schoberg Pretel va a adelantarse el equipo peruano abierto se encuentra Chávez surge el equipo de Cristal Chávez le va a quedar para Ignacio da Silva se mete en diagonal Pasquini también está Schoberg salió del área Brechner toca la pelota el equipo peruano desde la izquierda con Jotun el primer pase Pasquini Jotun Ignacio da Silva y la toca mueve la pelota Cristal MLE se resguarda bola que va por arriba cabezazo de Romario queda pagando control complicado de Valencia divide el esférico Valencia hace rato Valencia viene despejando no va a ser el esférico la ganó Villalba y atención que se puede armar el contragolpe para MLE este es el contragolpe Millonario le está comandando Ceballos se corta Ceballos avanza Ceballos buena apertura está desordenado Cristal le va a quedar la pelota para MLE se viene Miller la pisa Miller la piensa el toque llega para Romario quiere pasar Miller Miller gana el lateral en ataque para MLE justeza para arrancar en el bombillo en el instante preciso ni una décima de segundo antes para no irse al upside ni una décima de segundo después para que el defensor no trabe el arranque Miller bien perfilado pica roba el lado de adentro del adversario por ahí le pusieron a Lutiger como marca diferenciada juega Miller ahí persigue a Lutiger como usted bien decía abogado va Miller lateral para Sporting Cristal Daniel si Diego el central Piero Mazza se le acercaba al defensa Lutiger le decía una más y habrá tarjeta le perdonó la vida bueno Nicolás Paschini refuerzo de Sporting Cristal anunciado muy poco antes del partido de la ida en Lima hay que recordar que el futbolista Castillo que jugó la ida ya ha sido vendido al futbol de Portugal corre Sosa va a tocar para atrás encuentra pase con Jotun que de primera le entrega con Chávez y la devolución Pretel si Diego jugaremos tres minutos de adición muy bien se adelanta Sporting Cristal Lutiger la pone a picar sale y surge muy bien León Miller hace un túnel Miller esconde la bolita se la pone en el pecho Ceballos larga para Alejandro adentro se encuentra Villalba abierto por izquierda Diego García la cambia toda Miller para el demonio va a parar la García y Bemeret la pide Villalba Villalba para gol Villalba para gol puede ser gol puede ser gol de Villalba que llega el área y el árbitro dice Offside adelantado Villalba que se vio mano a mano con el arquero en una pelota del demonio García el hombre el hombre parece que si no si pero justicia el hombre está que ojo después de Lille tremendo se revirá el equipo de Sporting Cristal que dice el árbitro al arquero Solís que espere un momento ahora si juegue ya la va tomando desde el costado izquierdo el equipo peruano con Lutiger estamos en los adicionales de la primera parte esto es cero MLE cero Sporting Cristal en tiempo de Conebol Sudamericana mete Diego García evita que prospere el ataque de Sosa ahí la pide Sosa de vuelta y el demonio vuelve a proteger la pelota será saque de gol muy protectores García respaldando la labor de Carabalí el Grimaldo es inteligente si el desborde llega hasta unos 3 metros del primer palo tira centro o hacia atrás en forma oblicua no hay otra a 10 metros del primer palo lo mejor es mandarla arriba buscando el cabezazo o el remate del compañero que viene entrando por el otro sector de eso ha vivido Grimaldo pero lo ha controlado bien Carabalí nos acercamos al final del primer tiempo termina el portero Pedro Ortiz pelotazo largo buscando a Villalba la peinó Villalba la para Alejandro cabeza tiró un ladrillo por la derecha para Diego García vendrá igual el lateral lo va a realizar Brian Carabalí cerca del fin de la primera mitad cero MLEG cero Sporting Cristal va a buscar Alejandro Cabeza cuando el árbitro del encuentro indica que finaliza la primera parte que MLEG y Sporting Cristal en un partido bravo cerrado muy copero están empatando sin goles en el estadio George Lewis Capwell que por ahora y solo por ahora MLEG está clasificando gracias al gol de la ida y nosotros aquí en The Sports nos vamos a la pausa y ya volvemos con más esto es con The Ball Sudamericana a través de la Cigal Internacional de The Sports Siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en SportBet con mi pana SportBet siempre ganas en SportBet ganan también mis panas también mis panas en SportBet gano hasta combinadas mi pana en SportBet siempre ganas SportBet donde la mejor jugada la haces tú de Latinoamérica para el mundo todo lo que necesitas para tu negocio de la industria creativa Cromática diseño gastronomía artes escénicas cine producción musical videojuegos hardware y software tu empresa más sostenible más ventas más impacto mentor stop red de contacto sólida formato 100% digital postula antes del 9 de julio en cromatica punto org que siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en SportBet con mi pana SportBet siempre ganas en SportBet ganan también mis panas también mis panas en SportBet gano hasta combinadas mi pana en SportBet siempre ganas SportBet donde la mejor jugada la haces tú los más pro demuestran su pasión por los deportes pronosticando en Bet593.es los más pro saben que pueden ganar al instante con los mejores juegos online regístrate ahora y recibe el bono de bienvenida más pro del país hasta 300 dólares con tu primera recarga y giros gratis Bet593.es ¿Vamos? Esa está muy pequeña mejor vamos a esas siempre quieres ir por las zonas más grandes esas zonas que te llevan más lejos te muestran la cima más rápido y si superas una ola así las demás no son problemas en el mar como en los negocios puedes nadar las olas pequeñas o surfear las grandes si te quieres lanzar lánzate que para eso creamos el crédito PYME Pacífico conoce más en BancoDelPacífico.com Banco del Pacífico Vive todo el mundial de natación Fukuoka 2023 del 14 al 30 de junio en vivo Exports 2 de vuelta al capo el abogado es un partido duro trabado un 0 a 0 todavía muy cerrado entre Merec y Sporting hasta el 20 el bombillo mandaba sobre la pelota sobre el espacio y tenía buenas oportunidades comenzó con un lanzamiento de Leguizamón hacia Carabalí después Romario Caicedo pero en el minuto 20 tomó el control cristal especialmente la mitad de la cancha hasta el remate de Sosa comenzando el partido el tiro esquinado peligroso es Yotun y arriba Chávez Leguizamón lo estorba lo estorba en el camino Chávez el 4 el balón también quiso ser estirado remate desde afuera de Ceballos buen partido de Ceballos hace el triángulo en la mitad de la cancha protegiendo y distribuyendo nadie lo entiende a Miller Bolaños Miller Bolaños detiene la pelota la búsqueda de Miller el apoyo para Romario Ceballos y cabezazo de Villalba cabezazo de Villalba segunda jugada y Villalba que estaba la sombra de los palos la tiró al más allá que buena buena acción de Miller Bolaños dirige la función vamos a la pausa y volvemos con más a tiempo de Conmebol Sudamericana vamos esa está muy pequeña mejor vamos a esas siempre quieres ir por las zonas más grandes esas son las que te llevan más lejos te muestran la cima más rápido y si superas una ola así las demás no son problemas en el mar como en los negocios puedes nadar las olas pequeñas o surfear las grandes si te quieres lanzar lánzate que para eso creamos el crédito PYME Pacífico conoce más en Banco del Pacífico en Banco del Pacífico punto com Banco del Pacífico Siente la emoción Siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en Sportbet con mi pana Sportbet siempre ganas en Sportbet ganan también mis panas también mis panas en Sportbet gano hasta combinadas mi pana en Sportbet siempre ganas Sportbet donde la mejor jugada la haces tú Siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en Sportbet con mi pana en Sportbet siempre ganas en Sportbet ganan también mis panas también mis panas en Sportbet gano hasta combinadas mi pana en Sportbet siempre ganas Sportbet donde la mejor jugada la haces tú ¿Vamos? Esa está muy pequeña mejor vamos a esas siempre quieres ir por las zonas más grandes esas son las que te llevan más lejos te muestran la cima más rápido y si superas una ola así las demás no son problemas en el mar como en los negocios puedes nadar las olas pequeñas o surfear las grandes si te quieres lanzar lánzate que para eso creamos el crédito PYME Pacífico conoce más en BancoDelPacífico.com BancoDelPacífico los más pro demuestran su pasión por los deportes pronosticando en Bet593.es los más pro saben que pueden ganar al instante con los mejores juegos online regístrate ahora y recibe el bono de bienvenida más pro del país hasta 300 dólares con tu primera recarga y giros gratis Bet593.es cada pasión es única y todas son bienvenidas Amster sponsor oficial de la Conmebol Sudamericana Wplay.com presenta las estadísticas del primer tiempo Paridad demuestran las estadísticas de lo que va del partido 48.8% de posición para Melec contra 51.2 de Sporting Cristal dos remates al arco para los azules contra cero de la escuadra limeña 5 y 8 las faltas cometidas 5 para Melec 8 para Sporting Cristal una tarjeta amarilla registra el equipo urbano contra ninguna de Melec es un partido que por el momento por el momento no tiene tiros de esquina y tú que vas a apostar hoy regístrate gratis y obtén hasta 200 mil pesos con Wplay Wplay.com presentó las estadísticas del primer tiempo los más pro demuestran su pasión por los deportes pronosticando en Bet593.es los más pro saben que pueden ganar al instante con los mejores juegos online regístrate ahora y recibe el bono de bienvenida más pro del país hasta 300 dólares con tu primera recarga y giros gratis Bet593.es somos una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología impulsamos iniciativas educativas que generen un impacto positivo en el mundo brindando nuevas oportunidades inclusión e integración nuestro compromiso es trabajar para empoderar a la comunidad facilitando el acceso a la cultura y a la educación creando una sociedad tecnológica responsable sumate genera impacto la kings league está en disport el Kun Agüero ¿pero ya arrancó? Iván ¿la audiencia de todos? él no ¿y qué? concepto la infamia figuras internacionales y los mejores streamers en la liga de 7 vs 7 que revolucionó el fútbol con sus nuevas reglas vean a este hombre que perdió la cabeza y se metió en propia para evitar los pedaltis el sábado comienza la acción con toda la previa con chup chup de lunes a jueves todos los partidos y martes de after kings con el programa post de la fecha semanas de kings league en this point las máximas campeonas salen a la cancha buscando escribir una nueva página en la historia grande del fútbol mundial copa mundial femenina de la FIFA estados unidos vietnam copa mundial femenina de la FIFA viernes en vivo bsports vive todo el mundial de natación fukuoka 2023 del 14 al 30 de junio en vivo bsports 2 la espera terminó y comienza la acción uno de los anfitriones choca con un histórico que quiere recuperar el trono copa mundial femenina de la FIFA nueva zelanda noruega jueves en vivo bsports sabemos lo que sientes cuando la pelota rueda sobre la cancha conocemos la alegría de conquistar el trofeo tanto dentro como fuera del estadio sabemos que más que un partido se trata de hacer historia para ti que deseas la gran conquista decidimos buscarla contigo apuesta y conquista la copa con BW sponsor oficial de la conmebol sudamericana un jugador un jugador es rápido porque tiene cambio de ritmo porque maneja bien la pelota y ese es Bolaños en el mele no es fácil encontrar a un jugador que genere gambeta que tenga sensibilidad para jugar en espacios reducidos más la aceleración a los 20 minutos retoma el control del partido Cristal ahí lo va nivelando hay un jugador notable que tiene que ellos Chávez en marca que hace nota gol en un lanzamiento a pelota quieta de Jotun el otro es Lutiger que va sobre Miller Bolaños como garantía defensiva se trata de defensa de recuperación de la pelota está en el estado de ánimo de Da Silva un central que no le da oportunidad relevante para que pueda girar tomar la pelota frente a la portería a Alejo y lo elimina Alejo cuando viene una descarga a favor de cabeza buscando el área los recorridos de Da Silva son pocos Alejo no le ha podido romper la línea todavía ni eliminar como último obstáculo a Da Silva Alejo no tiene un panorama de campo para atacar porque Da Silva lo encima Lutiger no la ha pasado bien con Bolaños mientras que Hover en el ataque de ellos del equipo de Cristal es un jugador que trata de llevar la pelota mucho con en la cercanía del pie tratando de desbordar por el lado izquierdo que es el derecho donde está Romario Caicedo para ir equiparado el sustento de las acciones Romario Caicedo no le han dado tampoco oportunidad a Bregner tuvo una que se enojó León porque no tuvo la cobertura si lo borraban al central Bregner podía invocar se enojó con Leguizamón Leguizamón ha hecho un buen partido no ha complicado a los compañeros muy por el contrario Valiante atenti entró Medina atenti atenti ecuador atenti mi ecuador del alma llega el segundo episodio en la voz del mundialista Daniel Davas muchas gracias querido abogado Roberto Borafón aquí arranca el segundo tiempo del partido entonces vamos a estar repasando la modificación mi querido Diego aquella que se dio ahora en el medio tiempo con todo gusto Daniel y abogado ingresó Medina con el número 18 por el número 8 Sosa y por otro lado ingresó Alarcón con el número 30 por Lutiger que tenía el número 5 dos variantes hace Nunes muy bien Alarcón con el 30 por Lutiger el 5 correcto y Medina 18 por Sosa que tenía el 8 muy bien mete Villalba se complicaba la salida de Sporting Cristal y aquí se puede venir la transición rápida con Alarcón que debuta en el partido que buen regate que metió Alarcón ahí llega el cambio por izquierda para Hoberg va al ataque Sporting Cristal Hoberg se acomoda el 10 la pone a picar la dejó pasar Brainer y fácil llega el portero Pedro Ortiz cuidado con Alarcón que es un jugador que gambetea prometiendo un pase y tiene mucho intercambio de funciones es un jugador que propone se hace cargo del partido y llega de contra la pelota la pelota es de Pedro Ortiz Emelec sin cambios Diego ¿cierto? efectivamente sin cambios el cuadro eléctrico dirigido por Torres pero ya está calentando Napa Fara Agrón Sosa Zapata Sánchez Espinosa Angulo Jackson Rodríguez y Tommy Chamba mundialista sub 20 con la pelota Emelec por el costado zurdo a jugar Carabalí la pide en largo Villalba va a llegar Villalba dejó que rebote el esférico patrulla Ignacio Asilo mira Villalba mira Villalba en cara Villalba y sale el portero arremete Villalba como está en el partido Villalba cuidado con el portero de cristal que sale por izquierda con el cuchillo entre los dientes la pone larga Pasquini está corriendo y enganchando Yoshimar Yotun se resbalaba Miller Bolaños en cara al arcón se equivocó en el pase con Hover lateral que le favorece Emelec Emelec tiene que mejorar la toma de decisión en el área va a buscar por la derecha Alejandro Cabeza que arremete y la gana con la punta del botín se escapa Romario va a sacar el pase de la muerte defiende el equipo de Sporting Cristal mete Alejandro Cabeza lateral en ataque para la escuadra azul va a venir el impulso de manos le queda el esférico para Miller Bolaños Miller el retroceso para que la tenga Cristian Valencia que encara y va le queda la bola Diego García la ponía de puntín buscándolo a Villalba arriba León Diego que la para García y el cruce solo liberado Miller va Bolaños la pide en el área Villalba Miller levanta la cabeza saque el centro pega la bola en Brenner Valencia Miller ya la va tomando León Luis Fernando León entrega para Aní va a Leguizamón Leguizamón hacia la derecha la va a parar Miller control de Miller Bolaños que le puso una pelota perfecta centra Ceballos centra Ceballos atiende el portero Solís le rompe la temporización Miller Bolaños cada vez que toma la pelota no hay anticipo que pueda contrarrestarlo a él se crea una inferioridad numérica en cobertura inferioridad numérica en cobertura del cuadro de cristal directamente va al área Miller Ceballos por allí llega se le escapa la bola a León no la vio venir sale Leguizamón ahora para auxiliar se le quedó la pelota a Luis Fernando León en esa y ahí se palmotea entre los dos los dos que también se hablaron fuerte en el primer tiempo ahora se palmotea en este momento si Diego cambios ofensivos por parte de Nunes lo vemos a Larcón ya jugando de extremo ingresó por un defensa central y lo mismo con Medina sacaron un volante de marca ya lo vemos corriendo por la banda derecha desde acá se lo observa Chávez haciendo dupla con Da Silva la pelota la va a servir el guardameter a buscar a Alejandro Cabeza ahí en el mano a mano con el central Chávez que gana por arriba le estaba peleando a Larcón surge desde el fondo Yotun llega la apertura para la banda de Hover allí está corriendo Hover se la puede entregar de vuelta con Yotun y allí se está presentando Pretel por dentro prefieren abrírsela con Brenner Brenner ahora con Yotun y la banda es de Pasquini que saca el centro oh cabezazo de Carabalí corre Alejandro mete Alejandro con la marca de Pretel bien por Alejandro Cabeza y la apertura la cambia Diego García le queda el campo de frente para Miller la para Miller lo pasa por arriba Ignacio Da Silva sigue Miller no la da por perdida el juego sigue y allá va Ceballos lo hace correr a Miller Bolaños se viene Miller Bolaños para Emelec va el bombillo por la primera en el Capwell Bolaños que la pisa la piensa la para la acomoda la duerme va a tocarla para atrás a menos que invente alguna cosa o infracción de parte de Pasquini lo temporizan lo temporizan a Miller Bolaños temporizar es limitar la acción del rival tratar de ganar tiempo por parte de la marca y que los compañeros del que está marcando puedan volver lo temporizan a Miller Bolaños le han hecho pressing uno contra uno gran partido de Bolaños la pelota la está tomando ahora Pedro Ortiz Alejandro estaba offside el día igual Ignacio da Silva va a buscar Grimaldo va Cristal se cayó solito Diego García la pisa y toca y sale rápido Medina en cara Cristal le queda la bola Ayotun de frente buena apertura buscando atención al arcón surge Miller Bolaños la para Mal Yotun bueno Alejandro cabeza para meter el cuerpo ahí hace el slalom va uno va dos y sigue Alejandro cabeza y ahora se viene Grimaldo con el centro cruzado solito Hoberg la duerme Hoberg la pide Pasquini va Hoberg Sporting Cristal en el centro de Hoberg cabezazo rebote la saca Romario hacia adentro la para Pretel que pretende cae Pretel el juego sigue la cambia toda cara valida para Miller la perdió y se viene Cristal búsqueda por izquierda la para Hoberg saca el centro al punto penal defiende Leguizamón metido atrás está Emelec y va Cristal buscando empatar la serie llega el toque hacia adentro Yotun que amaga en cara Yotun le pegó Ordiz y pasa el peligro porque se vino con todo el equipo peruano si asume riesgos es que no le queda más al arcón es más ofensivo Medina igual y Yotun remata de afuera un riesgo temerario lo de Cristal porque queda listo para el contraataque la Silva lo toma a corta distancia a Miller Bolaños no sale con la perota Emelec toda vida atenti se viene por izquierda Alejandro que arremete va Alejandro sale desde el fondo el equipo de Sporting Cristal hacia adentro el toque el juego se activa por la zona de Yoshimar Yotun toquese adentro la para Pretel muy al conyotun acumula jugadores Cristal en ataque el recorte es de Alarcón se equivoca la está recuperando Emelec Romario Caicedo se la deja atrás a Miller igual está pasando Romario Miller se la puede poner a picar Romario corre y allá va la bola para él de Miller para Romario centro como viene no llegó a la cita Alejandro es todo el partido eso ningún compañero con Bolaño está en la misma frecuencia de onda le pone la pelota con el ángulo indicado simplemente para que sople el balón y Alejandro está distante va Romario va Romario pase a picar Miller y el centro pega la bola y Ignacio da Silva que es un león atrás Ignacio da Silva córner para Emelec primero del partido Diego el primero del partido y efectivamente para Emelec se vuelve loca la barra y el capo porque Emelec acaba de apretar el acelerador está encontrando profundidad pero hay un bastión en el fondo de Cristal que se llama Ignacio da Silva y más bien el Emelec tiene que buscar en Coco Angulo el gol el gol del refugio porque no le aparece hace todo Bolaños pone el equipo hacia adelante jugador que maneja la Pox en el medio va a venir el centro de Diego García Emelec al ataque se entra el demonio defiende Cristal que da la pelota pagando la está tomando Diego García está pasando Villalba García que regatea García que gana el fondo García que quiere ya no pudo Jotun tampoco igual el rebote será para Emelec en saque lateral ofensivo vendrá el envío de manos jugando desde la derecha Emelec con Romario Caicedo la banda es de él siempre sube Cristian Valencia se presenta Valencia le estrelló en el rival y se genera el contragolpe va Brenner le tocó por zurda Jotun pase a picar que es bueno para Grimaldo que busque el área y el penal la tiene Grimaldo 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 Jotun como viene que buena pelota cruzada va atacando Medina va Cristal con todo metieron a Emelec ahora en su área mete la pierna Brian Carabalí lateral para el equipo de Cristal va por la derecha mete Miller Bolaños no la va a dar por perdida Carabalí a reventarla bueno quiso salir con lujo después tocó por dentro y se equivocó le queda la bola a Grimaldo soca el centro cabezazo de Romario Caicedo arriba Carabalí la quiera el futbolista Miller Bolaños mete y pierde insiste Grimaldo mete la pierna firme Carabalí y después el esférico será del equipo peruano dice el árbitro por una falta contagio inverso en el bombillo contagio inverso porque para defender necesitas un ánimo muy particular el Emelec tiene buena defensa este es Miller Giraldo Miller le dan vuelta necesita jugadores que le puedan interpretar el fútbol a Miller momento que pongan otro delantero tiro libre para Sporting Cristal y de muchísimo peligro atente el cabezazo de Chávez va a venir el centro Sporting Cristal quiere pasar adelante en el marcador e igualar la serie es un momento tensionante en el Capuel se va a venir el cobro Cristal le busca de pasar adelante en el marcador en 11 minutos aquí va a venir el envío llega el centro segundo palo pelota que se pasea Grimaldo que la pretende retroceso para que venga el arcón centro segundo palo cabezazo defensivo resuelve Melec va García le queda el campo de frente para Miller Bolaños que está ringeando Miller la tira para un costado no está bien Miller el último golpe fue con Grimaldo ahí se tocó con Grimaldo ese choque con Grimaldo choque peligroso bueno si se va Miller Bolaños que es un talento que le da confianza mejora lo hecho el entrenador tiene que poner un jugador que o sea un ojo agudizado el pase aquí renguea bueno pero antes jugó con Grimaldo ahí es que se lesiona abrevia los ataques Miller Bolaños no deja pensar a la marca en ningún momento levanta la cabeza y tiene la marca encima es un deseo furioso recupera la pelota en la mitad de la cancha y termina de correr en el área adversario cerca del área adversaria o en la periferia del área grande vaya ya ahí se va parece que sí sí Diego sí apenas empezaba a renguear Miller Bolaños se prepara una variante ya le confirmo quién es la banca del cuadro eléctrico y otro jugador que está presentando molestias es Villalba lo veíamos cogeando pero parece que va a continuar la pelota en juego y ya mismo se viene la variante bueno trabaja los servicios médicos de Melegue encabezados por el doctor Raúl Burgos a jugarla Ceballos la dividió la busca Valencia retrocede Villalba sale desde el fondo León esa pelota quemaba en la gestación estate atento Diego estamos a tu señal para saber el tema Miller va tomando la pelota cristal desde el fondo Ignacio la toma de la Silva juega desde el costado izquierdo el equipo de Sporting Cristal si Diego si parece que no continúa efectivamente Miller Bolaños está tratando de hacer fuerza en una de sus piernas para continuar pero ya está en el borde para ingresar JJ Sánchez un extremo de ida y vuelta corre ahora Diego García va Emelé con el demonio la perdió le bloqueó todos los caminos Pachini buena apertura por Banda Sur ahora con Yotun se la deja gordita para Hover Hover hacia adentro buena triangulación resuelve León complicado León la saca se la saca de encima León partida hace León hay señales que la misma jugada te ordena apretar y León la ha hecho todas estando de espalda cuando hay un pase lento de algún compañero se fue le dice entró Sánchez el drama de Sánchez que es muy lineal pero el ataque tiene que girar JJ Sánchez ahora quien organiza juego ahí viene el drama en el campo Mile Bolaños que jugó de Xeremo con el 23 el efecto Diego primer cambio en el Melec del partido ¿no? es correcto cierto abogado lo que usted mencionaba acerca de las diferencias que hay con Sánchez en este caso jugando por derecha saque de gol le va a pertenecer al escuadra eléctrica con Pedro Ortiz las miradas están todas puestas en Miller Bolaños y su regreso a paso lento Diego ya mismo pasa por tu zona Diego ahí también el doctor y demás para que puedas hacer la consulta la pesquisa pertinente Dolito Ignacio Da Silva descargando por la derecha con Chávez adentro le está pidiendo solo y liberado Pretel se encuentra abierto Medina pero ve rápido Medina juega por dentro ahora con Ignacio Da Silva abierto se encuentra Pasquini le pide a Da Silva que vaya para adelante y va ahora se la van a entregar al 28 Nicolás Pasquini de vuelta hacia adentro Jotun la pide Pasquini prefiere jugar en cambio de banda para un liberado Chávez se va a mandar el 4 Chávez lo está esperando Villalba le encuentra Medina otra vez Chávez vuelve Miller caminando lentito Diego si caminando lento la gente le aplaudió le reconocía el esfuerzo en el compromiso le consultamos al médico no nos dijo exactamente que aquejaba pero nos hizo un pulgar arriba de que netamente solo va a merecer un descanso y que no es de gravedad bueno que bien que trianguló Cristal por la derecha atención que está encarando por la diestra el futbolista Alarcón centro de Medina cabezazo desviado señoras y señores la tuvo Cristal estuvo en la cabeza de Hoberg como en la ida Hoberg no anda fino con la puntería esto de llegar corriendo Hoberg llega corriendo a la coordenada justa con gran ventaja y el cabeceo fue pésimo la jugada fue extraordinaria una jugada difícil de defender si la pegada es exacta en la coordenada justo era gol Hoberg se la perdió hay una diferencia abismal en alguien que mete la cabeza y otro que mete la mollerita él mete la mollerita y la tiró por arriba jugadón de Cristal sirve Ortiz arriba la pretende Villalba metía pretel gana Brian Carabalí devuelve Ceballos la tira larga Valencia está corriendo Sánchez va a llegar JJ Sánchez pégale como viene le pegó arriba el remate de JJ Sánchez no tuvo puntería le aplaude igual Alejandro Cabeza sirve desde el fondo Cristal Alarcón con Medina los recién ingresados jugando hacia adentro pretel Chávez 17 minutos de fútbol lea el campo el segundo tiempo cero emelec cero Cristal partido de dientes apretados noche copera en el sur de Guayaquil señal de D-Sports para todo el continente muchas gracias a la gente que está en la sintonía desde distintas latitudes del Ecuador y de América entera resuelve Carabalí la va tomando pretel juego hacia adentro Jotun la pide abierto por izquierda Paschini también Hover prefieren abrirla ahí la toma el 28 Nico Paschini por dentro para Hover va Hover hacia atrás resuelve Villalba imperial Villalba en la serie se le pasa la pelota Sánchez en Carignacio da Silva se entra Paschini defiende Carabalí a medias insiste el equipo de Sporting Cristal Hover de primera se acomoda Brainer abrió para Grimaldo le pegó Pedro Ortiz mucho ensayo esta defensa en la MLE tiene mucho ensayo Cristal asume riesgo la pelota va en parábola y le pega como viene Grimaldo sin detener el balón lo lógico la intercepción de Ortiz que tiene una buena ubicación es un jugador que cae instantáneamente donde la pelota puede estar llegando sabe cuándo anticipar y cuándo no la defensa del MLE es buena pero perdió la mitad de la cancha la presión no tantean al adversario sale el oponente con una libertad absoluta hasta da Silva está mezclado en la mitad de la cancha Jotun Alarcón Medina mejoraron a este cuadro en el toque de pelota a lo ancho y en la toma de decisión porque son lanzamientos de los costados que el MLE lo sufre va a meter dos cambios a MLE en cualquier momento a refrescar la zona ofensiva y el mediocampo perdido les aseguro que si lo tuvieran disponible al astre lo pusieran pero no puede estar defienda Medias Cristal la van a sacar desde el fondo allí la va tomando el futbolista Alarcón pase complejo para Paschini va a remeter Alejandro Cabeza Valencia juega Romario de primera el pase y sale bueno mete JJ Sánchez que le esconde devuelve Romario JJ tiene centro si quiere refiere tocar en corto Romario Romario lateral para MLE que en ataque se acabaron los giros con la salida de Bolaños ahora hay que ser seguro que en pista intuir saber cuándo interpretar rápido la jugada y cuándo tocar y pasar porque el gameteador ya se fue mano ¡epa! el capo el pide mano penal mano vamos a ver por ahora será tiro libre para el equipo de Sporting Cristal mientras se vienen dos cambios en MLE de Venezuela para el mundo Diego ¿no? si vemos a Sosa en este momento con la número 7 ya está listo para ingresar y parecería que vamos a presenciar el retorno de Alexis Zapata luego de 282 días después ya le confirmó muy bien se van a venir los cambios en el bombillo con la 10 ahí está parado sobre la línea el de Colombia también entonces mientras que Cristal también mete dos cambios a 7 y 25 para su registro Diego en algún rato va a venir el toque ahora de Yotun hacia adentro devuelve Escobera Media Yotun que tira el cruce retrocede Medina para llegar a la cita Cristal sabe que tiene que marcar un gol si quiere forzar los penales en el Capuel por ahora Melec pasa pero esto esto todavía no está definido va con todo el equipo peruano llega el pase a picar está corriendo Alarcón que quiere sacar centro Alarcón desparrama al rival pisa el área le pegó cover remate bloqueado cover de vuelta arriba corre Pedro Ortiz saque de gol para la escuadra de Melec Alarcón le dio fluidez rapidez con la pelota juega en la parte interna del campo cuando ve que está congestionada esa parte interna comienza a desordenar la marca por el costado derecho y Alarcón entra bien ahí en el área gravita mucho influye en el juego toca de rastrón y esta es otra pérdida asistencia Alarcón y el compañero se la pierde tirando al bulto se vienen los cambios Diego efectivamente Daniel les contamos en el Melec ingresa Sosa el venezolano sale Ceballos y por otro lado va a ingresar Alexis Zapata a tener su primer partido en la temporada y sale Diego el demonio García aplaude el capo el desempeño de los futbolistas que se han entregado y un montón en lo que va de la contienda y también se va a realizar la variante en el equipo de Sporting Cristal cuando se va a retirar el número 10 Hover sí señor variante también el equipo peruano ingresa Washington Manchita Corozo con el número 7 y sale de la cancha Hover con el número 10 muy bien después se fue el 6 para el ingreso del 26 también en el equipo de Sporting Cristal ya le confirmó el segundo cambio no hay problema no hay problema me parece que es el 25 si estamos desde acá entre la duda el 25 o el 29 bueno le confirmó usted desde arriba para mí es Távara el que ingresó busca la pelota el equipo de Melega aquí se amiga con el esférico Alexis Zapata descarga para la zona de Carabalí le quedó atrás Zapata mete Alejandro Cabeza que quiere ganarla sale desde el fondo Cristal a tenerla Villalba uno de los titanes de toda la serie Villalba y Valencia ha encontrado un buen medio centro en Melega de la mano de Hernán Torres juega Cristal Daniel confirmamos Corozo ingresó por Hover y Tabara por Prede aquí en cara Manchitas Corozo le bloquea todos los caminos Romario que prestancia y Romario se tiene que mandar ya no hay gas ahí en Romario que recibe el castigo y genera el tiro libre para Emelé Manchita Corozo va a ser una especie de constructor desde la izquierda Tabara es un jugador de resistencia permanente al Emelé se le fueron unas ideas en la mitad de la cancha ahora está en resistir y resistir partido durísimo en el Capwell puede estar para cualquiera 24 minutos de fútbol en la segunda mitad arriba pretendía pero no llegaba Zapata la deja pasar Villalba el esférico queda en la zona de gestación corre al arcón con ella llega la apertura para la zona de Grimaldo abierto está Medina buen pase hacia dentro de Medina Tabara juega para atrás este es Ignacio de Silva a fin de Tabara cortita pero da Silva se manda abierto está Washington Corozo va a ir manchitas Corozo por dentro prospera el pase Pasquini juega hacia atrás Ignacio da Silva Tabara Tabara se la entrega para Ignacio da Silva para atrás referencia Alexis Zapata la salida que tiene por dentro el equipo de Cristal buena apertura banda derecha Medina que la para liberado va a sacar el centro el envío llega al punto pero el cabezazo deja el rebote atención busca Cristal defiende Leguizamón mete el cuerpo Sánchez cuando volvía estaba adelantado el dinantero Brenérez en Emelé todos demandan pelota al fin no al espacio falta profundidad en la maniobra falta ubicar la pelota donde haya espacio débil por parte del adversario se juega mucho donde hay superioridad numérica de los peruanos todo el terreno que se ganó en un costado de la mitad de la cancha no se puede corresponder con una ventaja porque en el área hay una superpoblación de camisetas amarillas poco desmarque de los jugadores azules y eso dificulta un ataque donde no se trabaja con la pelota sino que se empuja el partido va por arriba cristal manchitas corozo jugando con pasquini ignacio da silva el toque llega por la derecha con chávez de vuelta para ignacio se abre pasquini terminó siendo línea de cuatro en el fondo del equipo de esporte cristal pasquini la deja pasar corozo pasquini otra vez en el toque por adentro pasquini buena apertura zona liberada para yotun se manda yotun deja el pase cortito con el arcón de vuelta para yotun MRG valencia ignacio da silva tira un bolondrón por la derecha y ahí saque el lateral para Emelé tiene la pelota el cristal Emelé cierra los caminos por el centro los extremos peruanos reciben la pelota mirando el arco con el marcador de frente la última línea el Emelé ha estado bien hay compañeros que creen en la capacidad de creación de Zapata yendo a posiciones en el área para poder definir la jugada pero no le llega tampoco la pelota todos creen en Zapata pero no la asisten en esa zona hay que tocar de primera cristal está listo para el contraataque pero la poca efectividad en ambos cuadros ha sido el denominador común la toma ignacio da silva jugando rápido esporting cristal tábara ignacio da silva la para yotun lo aprietan a yotun sale yotun muy bien con gran prestancia en el giro pelota larga buscando a manchitas que ataque el área va cristal manchitas el centro ortiz centro a la nada de parte de manchitas corozo ortiz que resuelve y el partido que avanza con el cero a cero que se mantiene fijo manchita corozo arranca a 100 por hora y a los 5 metros clave el freno y vuelve sobre la posición de salida ¿había oxay o no había oxay o no había oxay? no había no para mí no no había para mí no no había a los tiempos la popular del capo le hace sonar esa canción viene el giro y la corrida de Alarcón sigue Alarcón a los manotazos con Sosa le queda la bola Washington corozo manchitas el pase para Breiner centro de la muerte defiende León pelota al tiro de esquina segundo del partido Diego ¿no? exactamente el segundo del partido el primero para Sporting Cristal peligroso después esto les comento su acción que se viene con mucho peligro y con el botín zurdo de Yoshimar Yotun viene el centro de Yotun primer palo defiende Melek va a meter y Fernando León el rebote le queda para Sporting Cristal Yotun retrocede el esférico sacaron que el centro Ortiz descuelga muy bien lo que lleva Alarcón es filoso lleva la pelota tiene la iniciativa del juego aquí está lanzamiento buena descolgada buena descolgada amo y señor del área chica Ortiz ojo siempre hay un cabeceador como Brenner que va a pescar algún error algún fallo alguna pifiada por parte de la última línea que ha estado bien lo mejor de Melek es la contención decía que el que lleva la pelota tiene la iniciativa del juego primero estudia los pies del defensor le amaga cuando se movió lo toma contra pierna ese es el juego de Cristal pero ha tenido capacidad León al igual que el Eguizamón va Manchitas Corozo ahí al regate y a pisar el área la toca con la punta del botín Romario córner tercero Diego tercero del partido el segundo para Sporting Cristal se acerca Yutun no ha andado fin hoy día con la conexión con el pase sobre todo Alejandro Cabeza ha calibrado el pase la contención del MLS se desplomó 5-8 los inferiores alcanzados llega al centro cabezazo segunda pelota la bola sale del campo de juego la tubo Sporting Cristal y el cabezazo de Washington Corozo sale desviado arrancantes Manchita Corozo arrancantes la pelota venía abierta justo para él es un pase a la cabeza de él todos nos buscaban a Chávez y Corozo liberado completamente la pelota se frena en su frente y no le puede dar dirección la intención es buena porque es un cabezazo picado contra el Pasto donde la pelota se desequilibra completamente para el portero que es el obligado al bloqueo otra variante Cristal y también hay variante en MLS de hecho el Capo el aplaudió porque va a haber cambio de número 9 Diego y es así la gente se alegraba por el retorno de Brian Angulo lo terminaban aplaudiendo motivándolo y por otro lado calienta Ávila con el número 11 en Sporting Cristal bueno Angulo parece que no está para más de 15 minutos sí claro parece porque Angulo tenía que abrir en el segundo episodio el MLS ha estado haciendo la resistencia el aguante atrás con dos jugadores que han sido notables en el partido tanto León que repite una gran actuación como Leguizamón la velocidad de los peruanos ha sido de 100 que la rebajan a 20 para poder definir con claridad y por arriba la han cabeceado ya en tres oportunidades hay que someterle hay que mandar sobre la pelota en la mitad de la cancha la cual ha perdido el Emelec atenti vamos Diego con el cambio sale Pasquini que venía jugando lateral izquierdo con el número 28 e ingresa Ávila con el 11 muy bien este es Irven Ávila y también se registra la modificación en el bombillo mientras aplaude el capo el Diego sí señor en este caso Alejandro Cabeza sale en camilla acompañado por el cuerpo médico e ingresa Brian Angulo con el número 19 Ávila ¿qué número es? 11 11 va a servir Pedro Ortiz pelota que va por los cielos del capo el pretende Brian Angulo pero no el rebote le va a quedar para Fernando León arriba la quiere conseguir Zapata va a quedarle el campo de frente para el Cucuangulo la pone a picar no le entendieron el mal de Melec ese primero fue Bolaño ahora Cucuangulo cuando tiene la pelota el compañero que recibir hay que estar en puntas de pie un pestañeo y es una asistencia pero se quedan todos inmóviles eso tiene que corregir el técnico Toca la pelota hasta el momento hasta el momento son los que hacen el aguante junto al portero Grimaldo arranca al vacío para cortar la cancha en línea diagonal desde su orilla de la banda hasta los tres palos centro el primer palo cabezazo defensivo del Cucuangulo otra vez la pelota queda en la zona descuelga bien Pedro Ortiz aplausos del público del capo todos los delanteros de Cristal han tocado la pelota señor todos todos han tenido la oportunidad de invocar han tenido sentido de tiempo justicia para arrancar en el instante preciso ni un segundo antes ni un segundo después sino en el momento preciso el olfato natural de los centrales de Melec más arquero permiten que este score continúe así Villalba el Cuco se equivocó en la entrega Brian Angulo Bandoza llega el toque y toque de parte del equipo de Sporting Cristal la escapada se activa por el costado izquierdo centro como viene pelota muy pasada corre Grimaldo corre Grimaldo va a llegar Grimaldo se le acabó la cancha Grimaldo domina la distancia sin ser alcanzado y sorprende sin ser sorprendido siembra desconcierto con sus picas por el ataque tiene tranquilidad contra urgencia pero no gana por detalles ese es el drama este chico no gana el partido se lo gana por detalles un delantero gana por detalles mete algo que que no se puede imaginar el lateral de ese costado que es Carabalí Daniel si Diego bueno en estos momentos hay un enfrentamiento entre barras en este caso se observan lanzamientos de objetos de parte de la hinchada de Sporting Cristal hacia una de las tribunas donde está la hinchada de Emelec Piero Massa pide calma los jugadores de Sporting Cristal también calman a sus coterráneos el partido va a seguir pero de todas maneras ya hay un apunte hacia la hinchada de Sporting Cristal servirá el portero Pedro Ortiz estamos atravesando la fase final del partido estamos en 35 minutos del segundo tiempo está Tommy Chamba en la variante también donde está como alternativa Diego ¿cierto? es correcto Tommy Chamba está esperando su momento bueno pero parece que no va a ingresar con Torres pocos minutos para Chamba en tal caso se le nota a Zapata que está fuera de fútbol una pelota le cayó y trató de tenerla sin confianza toca la pelota el equipo de Sporting Cristal desde el fondo la salida toca la pelota rápidamente la escuadra peruana así entra el toque de Yotun Ignacio da Silva juego por la derecha hacia atrás para el portero Solís la pide abierto por la derecha Medina Medina hacia adentro Tabara y el cambio Yotun y el control hacia adelante el pase Brenner Brenner por dentro pases de primera atención con Irven Ávila que es habilidoso resuelve Melec con Valencia con Leguizamón con el control de Samu Sosa Ávila es bueno manejo pulido con una entrega sin límites además de velocidad muestra criterio Ávila para el manejo de la pelota Alarcón por un lado y Manchita Coroz igual Villalba Cuento que Sosa de primera Zapata Alexis Alexis se metió en un lío Zapata la quiere ganar Ávila Zapata se impone se jugaba el físico hasta lo último pelota larga de Romario está corriendo Samu Sosa en cara del 7 allá va el 7 bien por Samu Sosa descuenta Ignacio da Silva avanza Zabú qué patadón de Ignacio para Cartón y esa amarilla queda corta abogado amarilla queda de becado este es un pique demoledor el giro la salida por el lado débil sigue la corrida qué patadón patadón de Da Silva el dominio fue muy bueno el pase exacto sobre la carrera del compañero es la pelota que todo Sosa quiere porque se comienza se comienza lento y termina dice qué me pegaste duro dice no fue despacio te pegué con un algodón con una pantufla se hizo escuchar el capo el hay tiro libre para el bombillo le va a dar Zapata el colombiano de esto se debe acordar bastante de los cobros de tiro libre va la zurda del 10 el colombiano autorizado va a buscar el arco Zapata a Barrera y a correr detrás de ella León a cerrar la jugada de Melec resuelve Sporting Cristales del fondo dejan el pase para Medina Medina se manda Medina 38 minutos de fútbol mete ahí Carabalí acertado partido de Carabalí por izquierda sí igual Romario no hay jugador más lento que el que no sabe anticipar abierto Manchitas Corozo referencia Romario Caicedo que lo va a esperar y Washington Corozo que va a encarar que pase que metió disparo a puerta mordido ya le va a quedar el esférico a Samu Sosa que despeja corre el cuco corre el cuco Ignacio Da Silva que la ve pasar Emelé ha tenido una gran virtud cuando llega el pase de la muerte de Cristal la defensa ecuatoriana sabe achicar los espacios hacia adelante y sacar al posible receptor o rematador del área 0 a 0 Sporting Cristal y Emelé en el capo señal de 10 Sport para todo el continente va con todo el equipo peruano a buscar el gol que fuerce los penales pase por dentro Brainer pelea la deja cortito Grimaldo de primera Manchitas Corozo y el área le pegó remate bloqueado Romario Caicedo demoró un segundo Manchitas Corozo ahí había que aplicarle velocidad y coordinación requisitos indispensables para este tipo de jugada dejar transcurrir la pelota y pegarle como venga sí se demoró pueden sacar el shoot y córner para Cristal ¿cuántos van en el partido Diego? este es el quinto córner del partido el cuarto para Sporting Cristal muy bien vaya camine tranquilo amigo Jotun y el centro oh cabezazo defensivo de Fernando León Sosa como viene Sosa como viene puede correr y este es el contragolpe del bombillo la pide Sánchez por dentro si la cambias gol de frente se le va la pelota a Sosa y ahora está corriendo Grimaldo corre Grimaldo con el balón dominado carril interior Grimaldo Grimaldo se le quedó la pelota defiende León y ahora hay contragolpe de Melec el Cuco Angulo se demoró una vida hace todo bien Grimaldo menos el detalle que pelota dividida que metió el Cuco la perdió Carabalí va Cristal con el centro pega la bola en el Cuco Angulo lateral para Cristal en ataque momento de desconcierto en el partido Irmen Ávila mete y termina sacando la pelota del fondo de Melec es más fácil meter el equipo atrás que ser dominador y eso es para Melec va Melec puede generarse el contragolpe a correr con lo que le quede de combustible Romario Caicedo toca hacia el medio Villalba de gran partido de gran entrega lucha y valor descarga por izquierda ahora se presenta Carabalí la pide a Picar Sánchez no lo entendió Carabalí avanza Carabalí y ahora se le entrega pero de compromiso a JJ la bola sale y el lateral es de Cristal se apura el equipo peruano Tabara salta en línea Cristal que pelota que metieron para que suba Grimaldo sale el guisamón de la cueva Grimaldo Grimaldo pase a Picar atención se viene el centro Ortiz ahí Ortiz para tenerla perfección en los centrales del Melec la última línea del Melec con delanteros que se complican y defensores que están de cerca porque no lo dejan pensar no lo dejan pensar bien le estorba le estorba la serie de la prota Valencia Ávila Larcón no tienen pericia no tienen detalles un goleador está lleno de detalles le falta el remate fuerte le cuesta precisar a Cristal se viene JJ Sánchez sacó el centro mordido resuelve y sale Sabes entrega para la zona de Medina toca Cristal metía y cometía falta Valencia el futbolista Valencia que termina siendo amonestado Valencia fue el que bloqueó el último tiro ha estado bien este chico elige el lugar donde ir a buscar un centro adversario y de rastrón donde cae la pelota 42 minutos de la segunda parte la toma Yotun juega Manchitas Corozo le pide Thiago Núñez que vaya para adelante no hubo mano de Manchitas ahí juega rápido con Yotun Tabara sigue Tabara toca por dentro allí se presenta Washington Corozo el ecuatoriano que tira un bolondrón bola una banda saque lateral para Emelec bien Valencia tiene que cortar ahí tiene que cortar porque estos jugadores peruanos el cuerpo siempre en un balance impresionante hamacan por un lado y salen por el otro lo que no ha tenido cristal es final pero ha decidido bien la historia de la pelota no arrancando a cualquier lado un equipo ordenado un equipo que maneja la pelota en tarea silenciosa antes de la mitad de la cancha buena inclusión de Ávila y Alarcón toca la pelota Emelec Villalba de primera mete JJ Sánchez le rebote el espérico Ignacio da Silva sigue JJ tras Tabillo cayó la perdió en la dividida Ignacio da Silva por dentro jugadorazo este Ignacio da Silva el zaguero central de cristal si muy bien cuando hay que pegar pega así es y a veces no pega por falta de capacidad sino por placer si es cierto Anchita Corozo no te vayas por el otro lado quédate por acá le dice el técnico verdad es porque está yéndose aleje se desordena y se superpone con un equipo que está en apremio constante el amarillo va Medina se mete Melega hacia atrás mete JJ es el cuco el que ganó lo puede hacer correr a JJ y en el campo de frente allá va Sánchez dos atacan tres defienden la pide Zapata por dentro llega la bola al colombiano Zapata recibe la patada y es falta de Tábara Tábara a Chero no coordina los movimientos con la línea de presión va al frente compañeros Tele seis minutos de adición Tiago Núñez está inconforme le hace gestos obscenos al cuarto árbitro para él deben ser más de seis entonces y lo van a llamar a Piero Massa en este momento vamos a ver qué termina seis minutos fueron los adicionados la banca de suplentes de Sporting Cristal se acerca al cuarto juez viene Piero Massa saca de su bolsillo la tarjeta amarilla para el entrenador brasileño bueno el equipo de Cristal ha tenido impulsos sincronizados puso el ritmo preciso a cada acción en este segundo tiempo el ritmo preciso no ir muy rápido ni muy lento es aplicarlo según lo que esté aconteciendo en la cancha pero el MLEG ha tenido esfuerzo pero no esfuerzo póstumo de centrales así no esfuerzo vivo de los centrales ha jugado por momentos la épica tanto León como Leguizamón lo ha acompañado muy bien Romario Caicedo otro partido de levantada de Carabalí y Valencia dramático final en el campo él metía MLEG el árbitro dice que hubo mano de parte del Cuco Angulo y por eso sirve desde el fondo Sporting Cristal estamos ya en la edición restan 5 para que termine la contienda está ahí entrando Cristian Valencia pasó en blanco Sporting Cristal a lo tomar un MLEG abierto mete como puede Villalba corre Brenner persigue Villalba toca por la derecha Grimaldo y el control pasa Medina centro como viene Leguizamón arriba Zapata la deja rebotar la hace el sándwich va a meter Sánchez le puede quedar al Cuco el árbitro para las acciones del encuentro porque le hicieron sándwich al futbolista de MLEG a Zapata Zapata entró con confianza la confianza es un motor vital no sólo actúa con mentalidad no actúa como volante de creatividad sino con mentalidad de serlo juega un toque es decir sin dudar pero lo han golpeado este es el el quinto o el cuarto golpe que recibe un jugador que entró para tomar las riendas del partido para ser un poco organizador guarda energía en el momento excesivo pero el rival no le permite sumar tiro libre para MLEG 47 del segundo tiempo restan 4 minutos para que termine el partido en el Capuel 0 a 0 muy luchado con dientes apretados se lo pelea hasta el final se pone histérico Hernán Torres porque los médicos de MLEG no salieron a atender a Zapata Daro para intentar ganar minutos de cara al final del partido va a dar me parece uno más creo Piero Massa sirve Pedro Ortiz la bola va por elevación la pretende el Cuco a la Ignacio da Silva una de las figuras de la noche en el Capuel Medina por dentro solito está el portero Solís MLEG no tiene la forma más sorpresiva del ataque la pausa que antecede al gol lo empuja el partido empuja la pelota la trabaja poco un equipo demasiado tensionado en un escenario incierto cuando le toca atacar no tiene audacia la defensa sí muy bien pero no hay la creatividad planificada eso con que juegan los volantes para llegar abrir romper las líneas oponentes porque Cristal está listo para la contra la bajaba Ignacio da Silva le queda Manchitas queda el remote Manchitas que la gana disparo como viene Ortiz Ortiz ante la media vuelta está de Brenner la atajada del partido la atajada del partido esta es la atajada del partido señores Manchita Carambola sigue Manchita y este remate dejó en silencio el estadio Brenner Brenner que bien Ortiz el mejor del partido ahora arriba quiere conseguir la Samu Sosa primero el cabezazo de Yotun de compromiso viene Villalba le cometen infracción falta de Alarcón 49 de Global tiro libre para Emelec explota el Capuel Pelota de León por arriba la quiere JJ Sánchez va a llegar Sánchez con falta dice el árbitro tiro libre para Cristal dos minutos para que termine el duelo Cristal va con todo el esférico es de Solís la pide Yotun por izquierda Pelotazo largo y entonces Cristal busca por el hoyazo arriba Leguizamón les resuelve y defiende la pelota Villalba Sánchez surge desde la derecha Medina Grimaldo Grimaldo se mandó Grimaldo 13 en el camino que velocidad Grimaldo puede estar el pase de ámbito disparo que de rebote Corozo salvo Ortiz salvo Pedro Ortiz esta si abogado puede ser atajada de la clasificación la segunda atajada del partido la de Brainer también era fantástico Manchita Corozo un toque dos toques tres rebote que bien Ortiz el arquero lo primero que tiene que ver es donde está parado este es un arquero que tiene una extraordinaria ubicación señoras y señores final del juego y del Capwell con drama con sufrimiento con dientes apretados y demás MLEG está en octavos de final de la Copa Sudamericana ha empatado sin goles con Cristal pero el gol de Ceballos en Lima le da el acceso al bombillo a pasar a la siguiente ronda a enfrentar a Defensa y Justicia a colocarse entre los 16 de la fama de la Condebol Sudamericana edición 2023 figura Pedro Ortiz en el bombillo enorme Pedro Ortiz por todo lo que hizo con los dos remates finales ni se diga las descolgadas en cabezazos de Ávila de Alarcón de Chávez pero los dos tiros finales fueron extraordinarios un golpe efecto el primero remate de Breckney y la toma bien por colocación y el otro en el palo opuesto con el manchita Corozo después de que la pelota tome en cara bola el ataque del cuadro amarillo y le llega el manchito Corozo por rebote el tiro del manchita que la tira abajo de rastrón y el portero con los reflejos enteros yo le decía en la previa al ingeniero este es un arquero que tiene velocidad de piernas no es un arquero líbero pero un arquero que no es líbero debe manejar la velocidad de piernas y Ortiz tiene velocidad de piernas ya mismo Diego le damos paso a nosotros continuamos muy bien muy bien un segundo tiempo que fue de cristal el Embelec no pudo sostener la pelota ante la salida de Miller golaño se empeoró la creatividad y los cambios mejoraron a un cuadro de cristal que comenzó a manejar no solamente el orden del partido sino la aventura del gol tuvo oportunidades yo le conté cinco lanzamientos pasados el ingreso de Alarcón fue muy bueno estaba comenzó a recortar en la mitad de la cancha todo lo que se movía porque actuó de medio centro no tenía concesiones al igual que Jotun que es una imagen sólida implacable avasallante que tienen ellos en la mitad de la cancha por eso el técnico lo ubica a Jotun como un interior sobre la zurda recostado sobre la zurda y la presencia de Bregner que tuvo como todos goleadores en el partido tuvo tres dos de cabezazo que se la bajó se la quitó de la frente el portero Ortiz Manchita Prozo también tuvo un frentazo Chávez tuvo dos frentazos Manchita tuvo el frentazo ese picado contra el panto y la pelota se transformó en una libre desobediente no se sabía a dónde iba pero Ortiz fue extraordinario extraordinario velocidad de pierdas de un arquero que se necesita para cuando se cae la mitad de la cancha se pierde la pelota y la velocidad del juego lo impone el adversario allí está un arquero que ataja hasta el asombro hasta el asombro compañeros adelante Diego adelante Carlos Villalba felicidades quizás tus mejores 180 minutos personalmente y grupalmente cómo viviste este partido la verdad que muy contento la verdad estamos muy contentos porque se hizo un trabajo muy duro tratamos de sacar adelante con un real muy difícil le hizo partido a todos los grandes como es River y hizo una gran fase de libertadores y bueno nos costó mucho gracias a Dios se nos pudo dar resultado Pedrito Ortiz ¿qué palabras le tienes? ¿cómo? a Ortiz le queremos agradecer nos salvó nos salvó en varios momentos y bueno gracias a él pudimos llevarnos la clasificación dejáme mandar saludos a José Alberti que está pasando por un duro momento y le mandamos un fuerte abrazo y este triunfo para él de parte de toda la banda muchas gracias compañeros ahí lo tenemos a Villalba en segundos otro entrevistado muchas gracias al mismo tendremos David Ojedis mándenos la data del partido por favor David Ojedis Pedro Mogrovejo Pedro Mogrovejo ML Existe en Nueva York y David Ojedis dos amigos que nos ayudan bastante en la cuestión de arbitraje atentico con Zapata Diego compañeros gracias acá está Alexis Zapata 282 días esperaste para volver ¿cómo te sentiste y grupalmente clasificaron? bueno primeramente gracias a Dios no ha sido fácil porque nunca me ha tocado tanto tiempo de para pero bueno gloria a él estamos acá de pie luchando haciendo lo que más me gusta y bueno muy contento por la clasificación por el partido de mis compañeros ¿cómo se dio el partido? Hernán Torres les advirtió que se venía a Esporte Ingristar con todo sí sabíamos que no era un equipo fácil allá habíamos logrado un objetivo muy grande que acá lo teníamos que contrarrestar y eso hicimos y bueno ya prepararnos para lo que viene agradecimiento a Dios a la familia sí a toda mi familia que siempre está ahí apoyándome y a Dios que no nos desampara Alexis Zapata compañeros muy bien gracias Diego entonces por el detalle con relación a Alexis Zapata Emelec ha sacado y ha jugado la serie y realmente merece la clasificación por lo hecho en la serie por todo lo que se trabajó en Lima y por todo lo que peleó guerrió defendió inclusive también sufrió acá en Guayaquil abogado muchas gracias el jugador del partido fue Ortiz dos atajadas inolvidables muchas gracias amigos hasta siempre mi ecuador del alma del alma nos vemos amigos cada pasión es única y todas son bienvenidas Amster sponsor oficial de la Conmebol Sudamericana para ti que deseas la gran conquista decidimos buscarla contigo apuesta y conquista la copa con B-Win sponsor oficial de la Conmebol Sudamericana este partido fue presentado por EQUABET tu pasión vale oro GATIPEDIA conoce Evaristo un gato sabilotodo que nos explica con mucho humor y memes como funcionan las cosas que siempre hemos dado por hecho alguna vez te preguntaste como es que con solo tocar un interruptor todo se ilumina Evaristo tiene esas y muchas más respuestas no te lo pierdas disponible en canal Escuela Plus Escuela Plus.com y en D-Go las máximas campeonas salen a la cancha buscando escribir una nueva página en la historia grande del fútbol mundial copa mundial femenina de la FIFA Viernes en vivo B-Sports vive todo el mundial de natación Fukuoka 2023 del 14 al 30 de junio en vivo B-Sports 2 la espera terminó y comienza la acción uno de los anfitriones choca con un histórico que quiere recuperar el trono copa mundial femenina de la FIFA Nueva Zelanda Noruega Jueves en vivo D-Sports